Din Gilberto y José eran hermanos de sangre Primero eran comerciantes y traficantes más tarde Por eso pensó Martín, que se comprarán un trailer Dicen que eran comerciantes que iban con rumbo a Tijuana Así pasó mucho tiempo sin que nadie sospechara Que dentro del alimento el contrabando pasaba Ya los habían descubierto pero nadie decía nada Querían darle más confianza para descubrir la banda Encontrar la mercancía, saber quién se las compraba Y se pusieron de acuerdo policías y federales Como si nadie supieran los policías y aduanales Para que no se opusieran que registraran el trailer Descubren el contrabando los policías y aduanales Traían cargal por mayor entre las llantas del trailer Y joyas de gran valor que escondían por todas partes Se agarraron a balazos Cayendo pa' todos lados Dos policías y aduanales Todos estaban armados Y así terminan su vida De tres que fueron hermanos Y así terminan su vida Gracias por ver el video.